Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Yo soy Lucía, por si aún no me conoces Y bueno, es el CinemaFest 2019 Ya saben que el vlog del año pasado fue un boom Así que este año vamos a hacer lo mismo Vamos a entrar a todos lados del CinemaFest Este año más bien va a ser solo un día Así que vamos a hacer un vlog de esto Y bueno, primero mostrarles mi outfit No sé si se ve Es una blusa mesh de la marca Lovebook Y con una faldita también de Lovebook Que es como que de cuerina No es tan brillante Y bueno, unos botines de calzados linda que me encanta Así que empecemos con este video Y veamos qué tal es el CinemaFest este año ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora que estamos listas Vámonos al CinemaFest ¡Suscríbete! 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 Mira, ¿qué estamos haciendo? Dios mío, a ver, ahorita en ultra HD, alejado, por favor. Saludos para todos los fans de Lucía, es súper linda, la acabo de conocer, pero siento que hay matcha. Acá hay algo, a ver si se siente. Con lo que estamos en el mismo instituto, es de matcha. Ay, pero sí, qué lindo, asesores de imagen. Luz, quédate quieta, Luz. Erika, por favor. No tanto. Edi, hermoso, todo un divo. Ay, se cae. Ay, hola, acaba de llegar. Y no sabemos qué hacer, moremos de hambre. Moremos de hambre. Ah, ya se convirtió en nuestra manager oficial, ¿eh? Para Sin Amor, muy bien. Ya estar haciendo, cada uno es una, es algo diferente. Karencita, ¿cuál es tu experiencia hasta ahora? Ay, no, no me está gustando. ¿Por qué? No sé, no sé. Siento que el año pasado está más o menos. O sea... Mucha gente. O sea, más allá de la gente, no sé, siento que ofrecía más cosas. Ahorita es como que está bien chévere, pero a nivel visual. Pero a nivel de experiencia... Sí, sí. Seis de California Roll. Y seis de... ¿Cómo se... ¿Cómo te dijo? ¿Purae? 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 Sí. Lo estamos pidiendo, pero ya comenzó todo. ¡Ya! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Gracias! 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 Yo voy a darte lo que más quería ¡Gracias! Puedo darme todo lo que nunca hubo, ey, ya Se la hará, ey, ya, ey, ya Porque sea tan bella, ey, ya Para que sea cariño, como que la tendrá Mis padres no hicieron así, ya, ey, ya Si tú no estoy conmigo, así no será ¿Estamos listos? Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Por amor bajo que me hiciste soñar Ya tení una nueva ilusión Me recordaste que hiciste el amor Y aunque perdidas tu bomba No hay nada más junto a mí No hay nada más junto a mí No hay nada más que hiciste el sentido para hacer Después de eso le llamo ¿Cómo te llamas, baby? Es que yo te di que no te quedas pa' mí Ya sigan para acá, para acá, para acá Ahí, ahí Con calma Sigue, ay, ay, ay Uy, qué rico Esta comió a viajar ¿Esta comió a viajar? No Aquí los más chanchos Vamos a comer ¿Quieres ti? No, yo no Pero a mí no ¿Quieres ti? Miguel es una mentira Me pongo la ropa Solo para ir para Muy capaz de ir querida Pero sí, está un momento en loco No, no, si en amor no se pague Yo de ser la favorita No hay amor Ayer lo pongo al lado de la luz del sol No hay luz de la calle No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Pero mi amor Me gusta esto Ay, ay, ay Me voy Lo que con la ventana Usamos la pared Me gusta esto, ay, 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 yo me voy, me voy pa' tu casa mañana Pero es que la verdad, si te abro mis pies, ahora tú me buscas como yo te busqué Y si mañana no estás, como le hago con tu perfume de almohada Como le hago cuando ya no quiere nada, como despierto sin ti, mientras despertaste no cantaba Y si me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Y si mañana no estás, como le hago cuando ya no me contesta, seguramente otra será discoteca Te voy, pa' la calle me voy, con la ballita que te gustaba, con la que tú me desejabas Te voy, pa' la calle me voy, con la ballita que te gustaba, con la que todos terminaban ¡Miren! ¡Déjame esto! ¡Y somos... ¡Somos las dos en vivo! ¡Somos las dos en vivo! Romina me llama Mara. Ya la voy llamando, ¿verdad? ¡Miren! ¡Está hermoso! Bueno, el suelo... El suelo no se está hermoso, pero... Todo el Dinamo Fest ha sido muy lindo. La experiencia con la Sierra. Muy interesante, porque se han centrado, creo yo, a diferencia del Dinamo del pasado, en la música. Todo ha sido básicamente música. Así que muchas de otras cosas distintas. Yo creo que el próximo año podrían mejorar, poner más tiendas. Sí, o sea, el primer Dinamo del año pasado, sí tuvieron bastantes marcas. Entonces, como tuvo más variedad para ver, pero... Y un montón de descuentos también. Sí. Regalos, descuentos, jugos, demasiado. Pero ahora ya más... O sea, claro. Yo creo que ahora le han dado más pucha a la música. El próximo año va a ser mucho mejor. Así que esperemos que... Esperemos que nos sorprendan. No, y vamos a venir hasta el próximo año. Adiós. Adiós. Eso ha sido todo, chicas. Eso ha sido todo el Cinema Fest. La verdad es que la última sorpresa ya la habrán visto. Las chicas bailan bravazo. Ha habido nuevas cosas, nuevas secciones. Ha habido, no sé, un montón de cosas nuevas. Realmente no les he oído aprovechar porque no he traído mi ropa ahí en doti. Acabé, amigos, de trabajo, pero la cola era inmensa. Así que la próxima vez no olviden venir súper temprano. Espero que les haya gustado todo este video y nos vemos hasta la próxima semana.